No estás con tus amigos, con tus fotos que me agradan Haces todo por llamar mi atención Ya te dices tus cabellos, ya te ves por el espejo Haces todo por llamar mi atención En una pareja alaminado, es tu sierra sus apretados Y yo esperando que te quieras tener Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse Mientras su mirada me busca otra vez No me puedo conmigo De un rosa y yo queriendo señalte de crecer De un rosa y yo señalte de crecer De un rosa y yo buscando otra cruzada De un rosa y yo queriendo hacerme el amor